Let's get me in trouble. Cross the box, we're about to take you like a bunch of people down. No, 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 no. Despiertas en tu noción, enciendes la tele y ves tu cara. Tomas el celular y te das cuenta de que tu nombre es tendencia en redes sociales. Tienes 50 llamadas perdidas y te han llegado cientos de mensajes. Si no ganaste la lotería, entonces te espera una ola de exclusión social. Acá te contamos Convertirte en blanco de la cultura de la cancelación es perder el apoyo de tus fans, de marcas y hasta el de tus colegas. Por lo general, esto afecta a personas famosas o poderosas. Les quita lo que más necesitan, su plataforma y la relevancia cultural. Con frecuencia, sucede como consecuencia de algún acto controversial, ofensivo o ilegal. Una vez estás en el ojo de este huracán, un movimiento en falso puede acabar con tu carrera. ¿Qué es lo primero que debes hacer si te cancelan? ¿Cómo ofreces disculpas convincentes? ¿Y hay alguna manera de recobrar tu vida y estatus? Durante los últimos 10 años, la cultura de la cancelación se ha fortalecido, principalmente gracias al masivo alcance de las redes sociales. Esto le ha dado voz a las personas que antes no tenían cómo enfrentarse a los poderosos. La cultura de la cancelación también dificulta navegar por la farándula sin generar controversia. Así que sigue estos pasos si no quieres que acaben con tu vida glamorosa. Paso 1. Evita el alboroto. Mantente lejos de agitadores. Los actos de amigos y familiares también se reflejarán en ti. Si defiendes los derechos de los animales, pero tu pareja se viste con pieles, seguramente te tildarán de hipócrita. Piensa dos veces antes de comentar temas complicados y controversiales si no te incumben. Si te exigen una opinión, escoge la respuesta con cuidado. Analiza el clima social. Lo último que la gente quiere ver ante una crisis es una foto de tu nuevo yate. Y hagas lo que hagas, no permitas que los paparazzi se aprovechen de ti. Paso 2. Sé un humano decente. Suena razonable, ¿verdad? Pero a muchos les resulta difícil comportarse de manera sensata. Son muy pocos los que se oponen a la cancelación de Harvey Weinstein, el desprestigiado productor de Hollywood. Si cometes un delito, deberías pagar las consecuencias. Pero tener un récord policial limpio es solo el inicio. Los personajes públicos son medidos con estándares más altos que la gente del común. Recuerda que está siendo permanentemente observado. Esto incluye cómo tratas a otros en un set de rodaje, fuera del escenario y hasta cómo manejas. Maltrata a un empleado y serás tendencia en Twitter en un par de horas. Paso 3. Discúlpate. Lo hiciste. No fue tu intención, pero sucedió. Ofendiste a las masas. Tendrás que actuar deprisa, pero no respondas ni postees en caliente. Conversa con tu equipo de relaciones públicas. Dales toda la información y prepara una respuesta honesta. No hables de tu vergüenza o sufrimiento. Si te victimizas, te irá peor. Y no señales a otros o pretendas redireccionar la ira de la gente. Empieza disculpándote directamente con las personas que ofendiste. Asume toda la responsabilidad y explica lo que estás haciendo para cambiar tus acciones o creencias. En 2017, el actor Chris Hemsworth acudió a Instagram para reivindicarse por asistir a una fiesta de disfraces vestido de indígena. Le habló de forma directa a los pueblos nativos y sensibilizó a otros sobre la necesidad de una mayor comprensión de los retos que enfrentan estas comunidades. Paso 4. Actúa. No hables. Reflexiona para comprender el daño causado y cumple con tu promesa de subsanarlo. No asistas a una afastuosa fiesta al día siguiente, como si nada hubiera pasado. Mantén un bajo perfil y evita el protagonismo por algún tiempo. Cuando regreses, sé humilde pero valiente al enfrentar al público. Paso 5. Ocúpate de tu salud mental. Deja las redes sociales por algunas semanas, en especial si están inundadas de mensajes de odio hacia ti. Habla con un terapeuta o alguien cercano sobre tu estabilidad y balance mental. Cuando lo sientas oportuno, perdónate a ti mismo. Acepta el hecho de que tu relación con los fans ha cambiado. Y entiende que todo lo que digas en público es vulnerable a la crítica o a la celebración. Sobrevivir a ser cancelado no es fácil. Pero no es solo un problema de celebridades. Ser víctima de bullying puede hacer tu vida miserable. Averigua cómo superarlo acá, en Cómo Sobrevivir. Si te gustó este video, suscríbete y dale like para que hagas parte de nuestra comunidad de sobrevivientes.